Hola, yo soy Cindy Lazo y esta es mi cocinita. Evidentemente este no es un programa de cocina, pero es la excusa perfecta para ponerlos a cocinar a ellos mientras nosotras los cocinamos. Agradecida de que estén allí, de que me acompañen a cocinar a mi súper, iba a decir invitada, pero no, súper invitada al día de hoy. Queridísima por todos, los venezolanos, los latinos, y recordada, además, es como, no lo puedo creer que esté aquí, Gaby Rivero. Pero además te iba a decir la maestra Jimena de un lado. Sí, porque mucha gente dice, Gaby Rivero, ¿quién es? Pero la maestra Jimena sí saben quién es, ¿no? Pero es increíble, de verdad. ¿Con quién estás? No, bueno, con la maestra Jimena. Y yo me siento que estoy con una mini-mimi. ¿Verdad? Sí, te parece tanto a tu madre. Yo no tuve papá, entonces todo lo copié de mi mamá, ¿ves? Guau, no todo, ¿eh? No puedes copiar todo. No, tengo una cosa de mi padrastro. Ay, divino. Cuando tú dijiste no todo, ¿qué significa que mi mamá no es? No, no puedo decir, no puedo decir, ay, tu mamá es lo máximo. No, y ella te quiere y te adora. La quiero muchísimo, de verdad. Y todos los días aprendo algo nuevo con ella. Gaby, muchas cosas que hablar contigo, pero lo más importante, tú sabes que yo quiero conseguir pareja. ¿Ah, sí? Y mi sueño es un mexicano. No. Un empresario. Bueno, pero no quieres nada, ¿eh, chica? Pero de cualquier negocio, no me importa, yo no voy a estar discriminando, lo que sea. Ah, bueno. Pero que trabaja. Pero son celositos, ¿eh? Y son machos. Eso me encanta. Ah, ¿te encanta? Sí. Pero te llevan serenata, que eso es lo bueno. Ay, me encanta. Son románticos, pero machos, o sea, le gusta la mujer en la cocina. Que me controlen, claro, eso es lo que yo quiero. Ah, ¿de veras? A mí me gustan como, a ver, 45, 50. ¿Tan grande? Sí. Guau. Pues tengo varios, porque yo tengo 50, así que todos mis amigos, pues, pueden ser, este, tus galanes. ¿Verdad? Y fascinados de ser galán de una chavita tan bonita como tú, olvídate. Yo me pongo digna, o sea, me pongo mi pelo bien peinadito, me traje de taller. Sí, una chaiñadita, ¿no? Claro, claro. Y ahora que está de moda que las primeras damas son todas actrices, ¿qué sabes tú? Ah, mira. Sí, ¿verdad? No, no te ríes, yo soñaba con casarme con un gobernador allá en mi país, en Venezuela. Ay, no, por favor. No, bueno, pero él es bello. Se llama Henry Falcón. Es el gobernador de Lara, pero está casada. No, lamentablemente. No, casados no. No, casados no. Mucho problema. Pero yo me imaginé como de primera dama. Ah. Así, con mi collarcito de perla, un paso atrás. Ajá. ¿Sabes? Para que él sea, tú sabes, la estrella. Claro, claro. Claro, claro. No, esto no es chiste, es en serio. Ah, bueno. En serio, de verdad. Yo voy a buscar por ahí alguien que valga la pena para ti. ¿Tú crees que es posible? O sea, ¿tú crees que los mexicanos están abiertos a otras culturas? Pues son un poco cerrados, te digo, ¿eh? Sí. Y el inglés no se les da mucho, pero pues tú les puedes enseñar, no sé. ¿Y tu esposo es mexicano? No, es venezolano. Yo no me casé con mexicano. Tú nos debes a nosotros algo. Claro, yo no me casé con mexicano. A mí no me gustan los machos. A mí me gustan muchos. Pero en Venezuela son machos. No, este no. ¿No? No, no, yo no puedo estar con un macho. Este es un cualquier. Que me dé libertad, que me dé libertad, que me dé... ¿Y tú eres así coquetica? No, para nada. Con él sí, pero con los demás no. ¿No me crees? No. Pregúntale a tu mamá, que me conoce bien. No, mi mamá dice que tú eres un poquito... Mi mamá, ¿sabes lo que dice? Que en el programa que tú hiciste con ella, mi mamá era como la loca, tú sabes, la divorciada, los cinco maridos, toda la cuestión. Y tú tenés, bueno, la maestra Jimena. Sí. Es una señora digna de su casa, casada con ellos. Y resulta que era todo un personaje. Que era la cosa y era al revés, que mi mamá era una pobre señora digna y tú eras una cualquiera. ¡Qué mentirosa! ¡Desatada! Que le enseñabas groserías a mi mamá, que no sé qué, que no sé qué cuánto, que había que salir. Ahora resulta que ella es una blanca paloma, ¿no? Sí, mi mamá y que... Tráela, tráela para ver, que me lo diga en mi cara. Y que le mandas unos chistes, ¿puedo hacer? Así, eso sí, eso sí, me encantan los chistes. Y mi mamá digna de su casa. Fíjate lo que es, ¿eh? La imagen. Para que tú veas. Para que tú veas. No, no, como la maestra Jimena tampoco soy, qué aburrido, qué horror. Cuando a ti te llegó la maestra Jimena, el personaje, tú sabías lo que iba a ser, o sea, tú te imaginas, esto va a ser ya... No, jamás, tenía 24 años, a esa edad no sabes nada. Esto es cualquier cosa, un trabajo y lo voy a hacer con todo el amor. Sí, o sea, me gustaba mucho la idea de trabajar con niños y pues la maestra, como que a esa edad todo el mundo quiere ser un poco maestra, ¿no? No sé por qué tenemos la idea de educar. Y sí, se me antojaba el personaje, pero jamás me imaginé que iba a cruzar las fronteras y que además iba a ser como una estampa en mi vida, ¿no? Es una marca en la que hace 26 años que hice la maestra y todavía se acuerdan de mí como la maestra. Lo cual me da mucho gusto porque quiere decir que todavía me parezco a la maestra, ¿no? Que eso está muy bien. Claro. Que después de la mitad, ya pasó la mitad de mi vida. Pero eso no lo digas. No, sí, como no. Ustedes muy bien, demasiado. Qué linda, muchas gracias. Pero sí, todo el mundo quiere que me vea como me recuerde. Como la maestra Jimena, claro. Ya soy como la maestra jamona, pero bueno. Ahí sigo dándole. Pero bueno, la maestra de algo. Ahí va, ahí va. Es una cosa. Sí. ¿Y tienes relación todavía con los niños? Bueno, que ya no son niños. Sí, todavía son mis amigos en el Caralibro, en el Facebook. Ajá. Y nos mandamos recados. Ahora que fue mi cumpleaños, todo el mundo me felicitó. Uno es abogado, el palillo, Jaime Palillo, el gordito, que se supone que era un flojo que no estudiaba. Ahora es abogado. Pero ¿cómo va a ser? Yo no quiero. ¿Tú te imaginas que el abogado mío llegue y llegue? Yo me... Bueno, no dijiste que mexicano y que empresario y que... Pero ¿qué edad tiene? Ese no tiene 50. No, tiene como 32. No, no, no. Enfócate, enfócate. 50. Ay, no me hagas perder el tiempo. Ay, pero es muy viejo. Me corté la pollina y todo. Porque siento que este es el estilo. Muy linda te ves. Porque me probé lo de las clinejas, pero no me funcionó. ¿Lo de qué? Unas clinejas, unas trenzas. Voy a empezar a practicar lo del acento. Ajá. Eso es importante. Para que no sientan que los vas a cambiar. Ajá. Sí. Necesitan como la indiecita que puedan domar. Si ven a la venezolana que sienten como que son mis universos todas, pues no, como que se asustan. Se asustan. ¿Y le cocino? ¿Le cocina? ¿Le gustan que le cocinen? Ah, claro. Tienes que aprender a hacer tortillas en lugar de arepas. Eso sí. Ni modo, mi reina. Ay, yo me estoy enamorando ya de la idea. Yo no sé quién va a ser. Y chile. ¿También te gusta el chile? Me encanta. Me encanta. A mí me gusta mucho la comida mexicana. Me encanta. Les vas a encantar a los mexicanos, entonces. Y el mezcloche. Yo no sé cómo mezcloche no se dice, pero ¿sabes qué? La mezcolanza o eso. De todo, todo. Que en un misma cosa tienen de todo. Sí, sí. Como la reina pepeada. ¿Y cómo se llama la de huevo con pico de gallo y eso? La arepa, ¿qué hacen? Esa existe. Bueno. Pues de huevo revuelto. ¿Cómo le llaman? El perico. El perico. Claro, es que pico de gallo ustedes lo llaman a cualquier cosa que tenga tomate picado. No. Pico de gallo es tomate, cebolla y cilantro. ¿Y ají, no o no? Sí. Y sí, un poquito de picante. De picante. ¿Y ustedes? El perico tiene... Vamos a hacer una pausa y regresamos. Para decirte, ¿qué tiene el perico? Tiene huevo, ¿no? Tiene huevo, claro. El perico es huevo. A mí me encanta el huevo. Ya volvemos. El programa a las 8 y 30. Maestra. El huevo revuelto. No, no, no. Ya volvemos. Es la cocinita de Cindy. Estamos de vuelta en la cocinita de Cindy hoy con Gaby Rivero, la maestra Jimena, que bueno, le gusta el huevo, le gusta el perico, ¿verdad? La arepa, ¿eh? La arepa es riquísima. Sí, me encanta. Con huevo revuelto. ¿Tú lo sabes hacer? Sí, pero con la maquinita. Claro, claro, es maravillosa. Sí, sí, sí. Hay de aguacate, ay, mira, la más rica, aguacate. Sí. Y queso blanco, eso es lo máximo. ¿De verdad? Sí. Pero el queso guayanés o el queso de mano. Ah, pero tú sabes. Claro. Claro, es que tu marido es venezolano. Claro, pero hacemos así con chile poblano y con, hacemos, crepas, oíeme a mí, arepas de huevo con chile. Qué rico. Sí. ¿Con la masa, dices tú? No, la masa y la rellena. La rellena, claro, claro. Qué rico. ¿Y tú cocinas? Sí, aprendí a cocinar con él porque a mí se me quemaba el agua cuando lo conocí. ¿Y qué haces de todo? Y él era el que cocinaba. ¿Y qué haces de todo? Sí, 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 de todo. Un poquito de todo, pero bien. ¿Y quién le coqueteó a quién? O sea, ¿quién conquistó a quién? Yo lo vi y lo llamé porque mi hermana me lo presentó por carta y me dio mi teléfono. O sea, a él le dio mi teléfono y a mí me mandó una foto de él y me dijo, conocí al hombre de tu vida. ¿Hace mucho? Pues hace 22 años. Ok. Imagínate, tenemos 21 de casados. Pero sí, fue flechazo así a primera vista. Nos hablamos, hubo una confusión y a los tres días nos encontramos en una discoteca. Y yo lo reconocí por los muslos, imagínate. Porque como Kiko es triatlonista, yo decía, esos muslos no se ven en México. Te tienen que gustar los delgados, ¿eh? Así que digas, así hombres fuertes, furridos. No, mexicano no es, son más bien chiquitos. ¿Te gustan chiquitos? Sí, yo soy chiquitita. Ah, bueno, entonces está bien. Sí. Entonces yo los vi y dije, esos muslos, ¿de dónde? Ya sé, Luis de la Corte. Pero claro, se llamaba Kiko Ricote, era una confusión de nombres. Porque él hacía un programa que se llamaba Fama y Fortuna. Y le decían Luis de la Corte porque le cambiaron el nombre. Pero en realidad se llama Francisco Ricote y le dicen Kiko Ricote. Y yo me imaginé al del Chavo del Ocho luego, luego. Se llama Kiko, le dicen Kiko Ricote. Sí, Ricote se apellida. Pero en realidad le da mucha fama y poca fortuna. Un pobrete de aquellos, pero lindo. Buena gente. Pero qué bonito los de él. Bueno, sí, muy bello, un pobre, pero... Pobre, bueno, es que si no, luego te lo quitan. Mejor decir un poco los defectos, ¿no? Es verdad, verdad, la mujer es tan peligrosa. Sí, peligrosísima. La mujer es ya horrible. Terrible. Sí, sí, sí. Y roncan las noches también. O sea que no... ¿Y tiene hijos? Tres, tres niñas. No, terrible. Olvídate. Con ese gastero. Olvídate, no, no, no conviene. No, no conviene. Y si lo estás viendo por mí, a mí tampoco porque yo quiero a mexicanos. Es un venezolano y ahí está aquí. Sí, no, no. Uy, no, a mí no me ha ido bien con los venezolanos. ¿De veras por qué? No, yo quiero traspasar la frontera. Y en México, ¿por qué no otra nacionalidad? Ay, a mí me gustan los mexicanos y punto. ¿Por qué? Porque, ¿te gustan las redes románticas? No. ¿Te gusta que te lleven serenatas? No, me gusta la comida americana. Que me domen. Que te domen, que te dominen. Claro, que me pongan reparo. Tú sabes que yo le decía a una amiga que a mí cuando un tipo me dice, te me cuidas, por ejemplo, sabes que estamos hablando y yo le digo, mira, voy a ir a comer con Gaby, te me cuidas. Yo ahí me enamoro para... No, mira, a mí yo me broto. Cuando yo me broto es que estoy nerviosa. Me pongo roja. O sea, ya me entrego el amor, quiero dejarlo todo, el trabajo, todo, todo. Qué linda. Ay, bello, que te me cuidas. Porque como que uno le pertenece al tipo, y eso es bello. ¿Sí? Claro. Claro. Espérate que estés 25 años con él mismo para que veas tú qué bonito es que le pertenezcas. Eso es bonito cuando uno piensa así, ¿verdad? Me está rompiendo la ilusión de niña. Ay, sí, mi reina. Me acuerdo de Carrusel cuando estoy contigo, fíjate. Sí, de... Sí, sí, soy un carrusel de niños. Ay, qué linda así, mi reina hermosa. Es verdad. Eres una ternurita. No. Como María Joaquina, pero no, óyeme bien. No, porque, bueno... ¿Sabes qué, Gaby? Cuando me casé con el mexicano allá, quiero una casa que tenga todas las paredes así de... Azulejos. De grama. ¿De grama? Sí, yo lo vi eso en una película. Yo creo que allá todas son así. Es mentira, ninguna casa es así. La grama es el pasto, ¿no? No, solo así las paredes de grama. No, solo cuando les salió moho. ¿Sabes? Ese moho que sale cuando no... No te traigo más. En las novelas mexicanas todas las casas... Son haciendas, pero son sets, Cindy. Me extraña. No, pero el exterior es el exterior. O es que allá tienen tanto dinero. Nosotros el exterior en Caracas es el exterior de una casa. Nosotros no tenemos para montar nada. Qué bueno, las haciendas. No, pues no he visto tanta grama que digamos, ¿eh? A lo mejor alguna viste que te enamoró... ¿Y a las haciendas cuánto me queda de la ciudad? Depende. Hay haciendas en Cuernavaca. Yo creo que las más bonitas están por ahí, por Mérida. ¿Como cuánto tiempo? En avión, como una hora y media. O sea, yo me llego en la avioneta. Y de aquí de Miami estás a 40 minutos, ¿eh? En la avioneta. Ah, va a ser rico entonces el mexicano. Pues esos son los que yo pensaba. El ranchero, el mariachi. Pues no te gusta romántico. Si es uno de empresario, no te va a traerse nada, mi reina, ¿eh? No, David, yo lo primero que te dije aquí no era ni mexicano ni nada. Te dije empresario. Luego te puse mexicano. Ah. O sea, poniendo atención que el programa... No, Gaby, perdimos el tiempo. Ahora me vas a salir con un amigo tuyo de 50 años, un pobre toque, está recogiendo los tomates. Bueno, pues sí, ¿quién quita que a lo mejor ya hizo una empresa con los tomates y ahora es millonario con eso? No, no, lléeme el plan antes que yo comience a cocinar aquí. Escúchame, yo voy en mi avioneta, en la avioneta de él, directo a Mérida, es que voy, ¿no? A Mérida, claro. A la hacienda con la grama. Que tiene las paredes de grama, ¿sí? ¿Cómo se dice? De pasto. De pasto. A las paredes de pasto, sí. ¿Y con los caballos? Y todo. Ah, y la servidumbre que te hagan los tamales. Estoy equivocada, estoy... No, 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 yo quiero entregarme el amor. Vivo engañada, discúlpame, Cindy. Pero qué cómica, ya menos mal que aclaramos el punto. Sí, bueno, ok. Entonces, tengo una amiga que sí tiene amigos así, entonces le voy a decir. Claro. Sí, porque mis amigos no son así, mis amigos sí son los que recogen el tomate. Ok, le hago un personaje. Yo soy muy buena actriz. ¿Ah, sí? Yo le hablo poco, me paro calladita. Sí, yo te he visto en el teatro, eres muy buena actriz. Ay, gracias, qué bonito. Eso te quedó grabado esa parte también. Y de veras cocinas? Bueno, mira. O el programa es para que te enseñen a cocinar y luego ya cuando... No me ofendas con tu gracia y tu dulzura porque el programa es mío y lo que has hecho es agredirme todos los 30 minutos. No, pime. El programa es de cocina y yo te voy a demostrar ahorita, voy a hacer una pausa y al regresar, vamos a hacer una cosita que yo le haría a mi no, allá cuando yo llegué allá a la hacienda. Sí. Como un tante pie, pues se dice como... Un guacamole, una cosa así. ¿Ves? Podría ser un... Un pasapalo. Un pasapalo, pero muy venezolano. Mira, esperamos a las ocho y me ya me lo van a quitar, ahora sí voy a tener que conseguir al marido. Ya regresamos a la cocinita de Cindy. No. Estamos de vuelta, es la cocinita de Cindy, hoy con la maestra Jimena. La maestra Jimena. Bueno. Gaby Rivera. Es que si no me dices Gaby Rivera, todo el mundo va a seguir diciendo que soy la maestra Jimena. Cúchale, Gaby, tú no dejas a uno que uno tenga como un gesto bonito contigo. Yo te iba a decir algo hermoso. Si yo me llego a casar con el señor de la casa de... de Pasto, ¿no? ¿Cómo es que se llama? De Lledra. De Lledra, en Mérida. Pero eso es una cosa bella, ¿verdad? Bella, claro. Con hacienda y todo. Y también puedo ir a la ciudad. También, en la avioneta. En la avioneta. No, te voy a dar la cola. No. No, a él sí, a mí no. No, me jugaba a mí. No, viste el programa a las 8 y 30. Oye, ¿pero qué me vas a hacer? Mira, te voy a poner de algo. ¿De qué quieres ser? ¿Quieres ser...? No sé, testigo. ¿De testigo? ¿Por qué? ¿De qué? ¿De decoradora? No, porque ya tengo a la que me hace esta dirección de arte. Mira, la Mendoza, mira, Meche. Ay, qué lindo. Pensé que eras tú, que eras tan ama de casa y todo. Ayer fuimos a comprar las flores casi que en otro país. ¿En serio? Porque eran las mejores flores. Pero, oye, Meche, como dos horas con ella en el carro porque era ahí donde teníamos que ir. O sea, me tiene así. ¡Wow! ¿Y si de verdad sabes cocinar? Sí, sí, sí. Te voy a hacer la muestra. A ver, bueno, cuéntame. ¿Qué? Cuando yo esté en Mérida, ¿verdad? Yo llego. Ponte tú. A mí me gustaría llegar allá como golpe de 4 de la tarde. Sí. ¿Verdad? Antes de la cena y todo. Que me vayan a hacer la servidumbre. Sí, sí, sí. La servidumbre. Óyeme, mi marido, ella en Mérida, tranquilo, con los caballos, no se va a poner como tú fastidioso. Ah, ¿ok? Ajá. Entonces, esto es queso de cabra. ¿Verdad? Que lo hay que apachurrar. México muy caro, muy caro, queso crema y ya. Así que parece que yo con la casi en la voy a estar escolarizándome en el queso. No. Me vas a colocar toquecito de miel, el queso de cabra y frutos secos con el... Ah, los frutos secos. No, yo vivo de mi trabajo. Yo todavía no tengo al hombre que me mantiene. Bueno, pero yo te lo voy a conseguir. Ok, rápido que salga este programa. O sea, yo te digo cuándo sale. Le coloca los frutos secos, ¿verdad? Se me hace que vas a tener que mantenerlo tú, ¿eh? No, pero ¿por qué allá son vagos? Tú estás hablando mal de tu país. No. Hay unos que sí trabajan, pocos. ¿Cómo cocinaron el presidente? Bien guapo tu presidente. Pero no se lleva, ¿eh? Guapo o inteligente o inteligente o guapo, ¿qué prefieres? Las dos cosas no se pueden. Oh, my God. Acabas de decir algo, ¿qué? ¿Qué prefieres? ¿Cincuentón? Él no es cincuentón todavía. ¿Cuántas tiene? Menos. Pero es guapo. 43. ¿En serio? Por ahí. 45, yo creo. Mezclan las nueces. Yo las voy a echar todas porque a mí me gusta así, generosa. No va a estar escatimando. Esto hay que mezclarlo bien, ¿ok? Se ve delicioso, ¿eh? No, es en serio que... Abby, tú no vas para el matrimonio. Me verás, sabe bien eso. Eso va todo México. México. Mírame esto. Esto lo compré porque es como muy mexicano. Este jarroncito así, ¿no te parece? Sí. Necesitaría tener mucho color. Acuérdate que México es color. Así vemos los venezolanos, los mexicanos. Unas garritas así, con la flor. No. Pues están equivocados. México es color. Ay, ya te vas a ofender. Vamos a terminar, pero más rápido. No quiero problemas contigo. Agarran esto. No, estoy nerviosa, ¿verdad? A ver, dale. Agarran galletitas. Ajá. No. Esto es... Ya va, esto es un exceso. Ya, ¿esa es la receta? Ay, Cindy, me das ternurita. No, así no vas a encontrar el cincuentón, mamacita. Te tengo que enseñar a hacer tacos de chorizo con huevo. Y usted pone esto... Mira, no, en serio, calla, mira. Esto, es un asco. No, no, sí se ve bien. Se ve bonito. Ahora, el chiste es a ver cómo sabe, ¿no? ¿Sabe bien? Ah, pues prueba. A ver, prueba tú. No, prueba. No. Huele bien. Es queso de cabra carísimo. A mí me huele como a queso crema. ¿En serio? Muy chévere tu receta. Es súper sencillo, mire. Se ve, sencillísimo. Demasiado sencilla se ve. Pero con almendras y queso cabra nunca... Claro. Bueno, pero no te ciegas. Eres una persona que come lo básico, lo mismo, los tacos, las enchiladas. Ah, me estás diciendo que comemos mal, lo básico. Muy bien. Come muy bien. Miren esta belleza. Miren esto. Muy bien. Usted se lo lleva a su marido que va a ir al helicóptero. Mira esto. Díganme ustedes aquí si esto no es un pasapalo. Yo paso. Pasapalo, yo paso. Bueno, Gabi, mira, tú tienes Twitter, Instagram. Sí. Cuéntalo rápido antes que me corte el... Ya está parte que acabas. Twitter, GabiRivero64, porque el 69 estaba tomado. Ajá. Instagram es GRivero64 y... ¿Y hace cuánto no vas a Venezuela? Hace mucho. ¿Te han llevado a las playas, a los roques? Bello. Bellísimo. Los roques no tanto, porque es como un Cancún chiquitín. No hay mucho que hacer. Muy bonito y todo, pero los dos días ya. Pero lo que es el Salto de Ángel es lo más bonito que yo he visto en mi vida. De verdad. Ah, ok. Precioso lugar. Bello, ¿verdad? Bello. Yo soy la única que no lo conoce, pero... No te creo. Qué bello. Y Margarita es tan divertido. Claro, Margarita. Sí, y Caracas es linda también. La Virgen del Valle, que es la Virgen de... Bueno, de todo lo que es la costa y toda la cuestión. Nació el 8 de septiembre, el mismo día que yo. ¿En serio? Yo nací allá. Ah, mira, yo también soy Virgo, del 15. Qué bello. ¿Y tu marido? Él es Tauro. Fíjate. Del 11 de mayo. ¡Guau! Pero es ronca y se tira pedo. Pero qué manera de que yo voy a salir con tu marido y yo soy... ¿Mi mamá le coquitó a él? Sí, un poquito. Bueno, es que mi mamá... Pero bueno, lo bueno es que Luis ahí la tira a raya, ¿eh? Menos mal, porque... ¿Sabes que cada vez que yo llego a mi casa con un muchacho, mi mamá... Yo le digo, mamá, ¿cómo se llama? Y yo, mamá, voy con... No sé, Marco Rodríguez. Marco Rodríguez es el hijo de Pedro Rodríguez. Y yo, ¿por qué? Yo soy el hijo del papá. ¿Es tu medio hermano o qué? Todo el tipo que yo llevo. No, 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 pero mimi es cómica. Pero tú sabes que te contó a caracas. Chico, tú sí eres bello, chico. Tú sí eres bello. No, pero a mi mamá no es así, me va a ser incapaz. No, ya sé. Pero le gusta, le gusta. No, pero te lo podemos cambiar por Luis. Luis es encantador. No, no, me quedo... Y no ronca. No, no, pero... Escribe, dirige, produce, actúa. Me quedo con el mío. Es venezolano. Tiene 30 años. Ahora es más chico que yo. Claro, tú eres una anciana, ya no sé tu problema. En mi familia no somos todos, tenemos de 30 para abajo. Ya tú y tú la tuya, 50. 50 ya. Gaby, eres una belleza, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias por tu generosidad, por divertirte aquí conmigo. Te voy a enseñar a cocinar. Para que consigas. Para que consigas el novio. No, yo voy a México y tú me llevas para allá, para Mérida. Claro. Se mueve esa inversión, nos pagamos esos reales. Cuídate. Yo le hablo a mi amiga Angélica y te consigo alguno por ahí. ¿Qué tal? México, allá vamos. Yo voy con mi arroz, que a mí me parece muy mexicana y mi pollina. Te quiero, Cindy. Gracias. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Chao. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao. Chao. Eres a baby. But here's my number. So call me maybe. Hey, I just met here. And this is crazy. But here's my number. So call me maybe. Gracias por ver el video.